Es verdad que es un ritmo Y esto es verdad que es horrible Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero sólo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l cara, usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TVT Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo expira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prenda un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeah Oh, yo saber que en ti una vez más yo confié Oh, yo to' lo que amo Que mil veces te testié Baby, mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug Yo a ti te quedaste a pie Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Poco y hue putá No, yo hearts